Ella empezó haciendo, a ver, está haciendo evidentemente una campaña para su nuevo disco. Sí, la del mechón de pente. Hay gente que la apoya, hay gente que no, creo que habla un poco de la salud mental. Yo creo que ella no está comerciando con la salud mental, está creo contando, como te hacen todas las artistas, lo que le pasó el año pasado. Entiendo, yo no escuché ningún tema, más o menos sabía qué se iba a pasar por la última conversación que me empezó a contar, creo que en enero o en febrero, me empezó a contar lo que iba... Sí, Tini, perdón, lo que iba a cantar o el disco o el álbum. Dicen ellas que estaba preparando y bueno, cada tema es contando seguramente una parte de las cosas que sufrió, padeció el año pasado, mismo cuando borró las fotos, que viste que apareció el velo corto. No, no lo borró, lo archivo, viste que después vuelve. Viste que ella también le contestó a un seguidor que terminó borrando el posteo, que como de qué te quejás, no sé qué le dijeron bien que vos tenés... Sí, sí, decía como que se va a hacer la víctima si le robó el marido a una persona y ella le dijo... Y ella le contó, vos sabés lo que es sufrir, levantarte, porque aparte a ella se le han metido con el cuerpo, con el ombligo, con el ombligo, con los pies. Y es un todo, yo creo que es una chica chica que no es que la estés justificando ni nada, después lo que si ella hizo bien o daño a alguien es otro tema, pero trabaja desde muy chica. Y yo creo que el año pasado ella explotó y no tiene nada que ver ni con Rodrigo ni con Camilo. Y la destruyen desde muy chica también. Son chicas que trabajan desde muy chico y hay un momento que te explotan, mirá la princesita, claro. Pero y si hace comercio de eso, ¿cuál es el problema? No, pero creo que no es comercio. Y es algo que le pasa a ella. Mucha gente la ha criticado por eso, está lucrando con la salud mental. No, no está lucrando, ella está contando lo que le pasa y de eso hace su arte. Eso es lo que hace un artista. Y de eso le saca un provecho y la cura. Claro, no me parece mal. Tiene que hacer música. Me parece un poco, a ver, sinceramente a mí me encanta Tini, la quiero y todo, pero arte tampoco es amoral. Pero si ella cuenta desde la... Yo creo que más que sacar provecho está contando su historia a través de sus temas, creo yo. Sí, y muchas chicas se van a sentir identificadas. Tiene derecho, hay 200 que lo hacen, pero fracasan. En el tema de Gagatini tienen, como Lali, tienen... Sí, claro. Bueno, de hecho, hoy salió la lista de canciones y creo que la primera se llama Pa, así que asumo que va a hablar del padre. Sí, supongo que va a hablar del padre. Bueno, y el padre... A ver, el papá no estuvo bien de salud. No, se muere. Por eso, cuando hizo los recitales del polo... Ella depende para laburar. Bueno, pero para... No porque no pueda cantar sin el padre, es un tipo que le apoya mucho. Pero escúchame... Y es el que le prepara todo esa... Sigue haciendo esa tarea, Alejandro, porque yo tenía entendido que se había separado de esa tarea sola. No, no, no. Sigue haciendo el laburo. Alejandro y Aquiles son los... Ah, mirá. Sí, él sigue laburando. Pero él es una nena que no necesita... Es una chica, perdón, que no necesita hacer todo este circo porque es exitosísima. Entonces, si está transitando una situación así y de eso quiere trabajar y quiere... No. ¿Por qué no? Perdón, ¿y para qué lo hace si no necesita... Bueno, a lo mejor quiere comunicarse. Para mí, ese video que hizo cortándose el pelo me parece un horror. Gracias. Gracias. Gracias.